Hola, soy Sebastián Páez, soy uno de los directores de Estamos Bien. Mi nombre es Cristóbal Olivares y soy el otro director del documental Estamos Bien. Y vamos a participar en la competencia nacional del Festival Inedit 2009. Estamos Bien se trata sobre la banda independiente chilena Matorral y el largo proceso tras su elogiado disco doble de resonancia en la zona central. Es un disco que se demoró más de gran año en hacerlo. Además de Matorral, este documental trata un poco sobre los compañeros de generación de ellos, sobre la escena independiente chilena de principios del siglo XXI. Este documental fue hecho en locación, siguiendo la banda por varias tocatas, mientras estaban grabando el disco, mientras estaban haciendo el roste gráfico. Entre medio también mostramos un poco su cotidianidad, donde viven, sus amigos, sus círculos, sus colegas. Y también mostramos y vencamos un poco las dificultades propias de ellos. O sea, consideramos que el documental, a pesar de que es de rock, es un documental muy chileno, que tiene muchas cosas características del chileno, comportamientos de la gente de esta región del mundo. Con este documental quisimos hablar un poco en general sobre emprender un proyecto, que tal vez pueda ser descabellado o de grandes dimensiones, y ver hasta qué punto eso puede llegar a influenciar la vida de las personas. Estuvimos cuatro años persiguiéndonos con la cámara por todas partes, y este registro dio pie a este documental. Obviamente los invito a que lo vean y que puedan disfrutarlo.